A través del tiempo, Destiny 2 en sus primeros días logró una impresión bastante buena que se convertiría rápidamente en desilusión, causando decepción y mucho enojo por los verdaderos fans, tanto veteranos como no tanto. La frustración se creó desde el día de la beta y después de creer que las cosas cambiarían en su lanzamiento oficial, lamentablemente continuaron igual, pues al querer innovar, cambiar la dinámica de lo ya establecido, aprendido en prueba y error durante tres largos años, decidieron desechar y tirar todo lo que verdaderamente los creadores de Destiny construyeron y simplemente dejarlo atrás. Tuvieron que pasar seis meses para darse cuenta de su gran error, tanta crítica destructiva y constructiva en foros abiertos como YouTube, Twitter, Reddit y más. Con tanto peso encima, el equipo de Bungie decidió trabajar a marcha forzada para reparar el daño causado en su mundo, su universo, nuestro universo, que dejó marca en la etapa de muchos. Primero, sacando al equipo encargado de Destiny 2. Segundo, utilizando las redes sociales para saber qué es lo que pensaba y quería la comunidad de todos los cambios que se estaban implementando. Tercero, juntar a muchos streamers con el fin de escuchar a los representantes de la comunidad, tomar las riendas del juego con el verdadero equipo de Destiny 1. Con el paso de los días, las cosas iban tomando forma y nuevamente una pequeña luz de esperanza nació, pues al ser sinceros, pocos como yo continuábamos comunicando a través de YouTube el estado del juego. Tanto en sus peores y mejores momentos, mostrando sus pros y sus contras, diciéndole al mundo que deseábamos un cambio inmediato con la esperanza de que en algún momento, esto que conocemos como nuestro hogar virtual, volviese a renacer. A triunfar, deseábamos armas y armaduras únicas que contaran con una historia, fuese un reto para conseguirlas. ¿Quién no añora la historia del espino y su efectividad en año 1? La última palabra con su aventura para liberar la escopeta excepcional. La aventura del uso negro, un gran reto. El acorazado, la cámara de cristal, galerjón, mitoclasta vex, sin tiempo para explicaciones, lo que quiero decir es que tan difícil pero satisfactorio recibir un arma que valiese la pena, un arma potente. Y no me refiero a hacer pasos como actualmente es, sin ser una aventura interesante o intensa. En resumidas cuentas, es cantidad de pasos antes que calidad. Un crisol impecable, lleno de talento, el sniper en las manos correctas creaban caos. Headshots, drascops, jumpshots, armas que más allá de ser poderosas, tuviesen su grado de dificultad para dominarlas. ¿De qué sirve destrozar con armas overpower, como la lanza gravitatoria, si todos seremos exactamente iguales, creando un ritmo de juego monótono y aburrido? Y si no, pregúntense, ¿por qué nunca terminó de convencerte del todo? La ecuación era fácil, regresar a sus raíces, por lo que tanto trabajaron por tres años consecutivos. Y ahora parece que se les prendió el foco, que todo será como siempre debió ser. Nuestra voz como comunidad fue escuchada. Bungie promete que este 4 de septiembre realmente se implementarán todo, absolutamente todo lo que los fans deseaban. Con características nuevas, claro está, pero con las raíces que siempre debió tener. Ellos nos dicen lo siguiente, para los que les gustó el modo de Destiny 2, o sea, dos armas principales y una pesada, lo podremos seguir haciendo. Pero si deseamos un sniper, un subfusil, un fusil y además una arma pesada, ahora también lo podremos hacer. Y si también deseamos caos, diversión, tendremos la entretenida opción de tres shotguns, tres snipers, que seguramente servirá para hacer sniping, algo que se verá o será muy entretenido. Esto se traduce en juega como quieras, con el modo que más te convenga, difiere, discute, aprende, enseña y demuestra tu talento al mundo. Un cambio de armas que sin duda hará la diferencia. Algo muy arriesgado, pero que tengo fe, que será muchísimo mejor de lo que tenemos actualmente. En el tema de los perks, al fin serán aleatorios. Algo que fue un error quitar y que le daba muchísima vida al endgame. Conseguir la mejor arma, los mejores mods, era algo que realmente te mantenía horas farmeando. Como una Yasluna Overpower, un agarre de Malok, que sin duda te distinguía del resto. ¿Cuántos diablos mejores crees haber sacado? Seguro te quedaste con el que tenía el shader más bonito. Antes de continuar, quiero hacer un anuncio importante para el canal. Habrá un cambio bastante grande, tanto en imagen, redes sociales diferentes y más importante aún, en el nombre del canal. Así que pronto lo anunciaré para que no pierdan el hilo del contenido que con mucho gusto hago para ustedes. Continuando, hablaremos de las nuevas supers. Nuevas, entre comillas, puesto que tienen el mismo daño elemental, solo cambia su acción y su modo de empleo. Admito que el hechicero de vacío se ve increíble, tiene una fugacidad tan veloz que al final cuando llegas al punto donde quieres hacer la baja revientas. Me gusta muchísimo cómo es el nuevo funcionamiento. Cómo el titán al estilo señores hierro y el hechicero eléctrico se ve que estará muy divertido. Sin duda me encantan las nuevas dinámicas. Solo me hubiese gustado algún otro tipo de daño elemental, pero ya veremos cómo lo adaptan. Me agrada la introducción de una nueva arma, un nuevo estilo como es el arco, que no requiera pólvora como todas las armas. Existen tres tipos de arco, el arco de corto, mediano y largo alcance, nos comentan ellos. Realmente prometen que serán letales. Así que sin duda serán unos de mis favoritos, espero. Asimismo entra el nuevo modo Gambito o Gambit, una mezcla entre POV y POVP. Ya se ha visto bastante del tema y se ve muy prometedor. Afina una combinación de ambos mundos. Necesitarás una escuadra especializada bastante en POVP para crear bajas múltiples y otros en POVP para destrozar al equipo contrario. Esto es un choque de mundos entre los que aman el POV y los que aman el POVP. Trabajando en equipo, una propuesta muy interesante. Para finalizar, solo puedo decir que se aproxima una incursión bastante épica llena de jefes finales. Sería la raid con más jefes en el juego, con una combinación ambiental increíble. Por eso me enamoré de este juego desde un principio, por su concepto de arte y como lo plasman de manera virtual. Es lo que más me gusta del juego. Se desenvolverá en un lugar llamado Ciudad Orgánica. Ellos lo definen como si la Cámara de Cristal y el Acorazado hubiesen tenido un hijo o gemelos y sale o ese es el resultado final. Debo decir que se ve muy prometedor, mágica, extraña y misteriosa. Sin duda tendremos muchísimas cosas por descubrir y ahora estoy totalmente motivado por probar la raid. Bungie promete que será un juego que no tendrá un final y que simplemente tendremos muchísimas cosas por hacer en el endgame que todos deseamos. Esta sin duda es la primera vez que me siento motivado pues tengo una sensación de que Destiny nuevamente será el juego que me atrapó y me cautivó. Espero realmente no equivocarme. Pero no todo es color de rosa. El lado malo es que se están agarrando de esta promesa en la cual nos dicen será el Destiny que siempre quisiste. Nos dicen compra lo que siempre decías, te vive la experiencia completa. Y seamos sinceros, si no lo compras te sirven más del 80% de la experiencia total del juego. Básicamente nos orillan a adquirirlo y al parecer más que un DLC será un tipo PAS anual. Donde tendremos acceso a este primer nivel llamado Forsaken y a través del año saldrán otras tres pequeñas expansiones. Por eso tenemos la versión de 40 dólares, la versión de 70 dólares, etc. Yo no soy quien para juzgar en qué gastas tu dinero, pero quiero puntualizar que estos cambios, todo esto que nos están vendiendo y nos están ofreciendo, tenía que así ser desde un principio. Desde sus cimientos, desde sus inicios, ya que tiene la experiencia de Destiny 1. Como es una secuela tuvo que haber continuado así, pero en fin, se equivocaron, la regaron, lo están modificando y ahora nos lo venden como si fuera algo innovador. Y todos sabemos que es algo que simplemente debió existir en un principio. Gasten en lo que más les convenga, pero sin duda necesitarán de Forsaken para tener la experiencia completa y no quedarse estancados en el año 1. Así que chicos, hemos llegado al final de este video. No olviden suscribirse en el botón de ahí abajo que dice suscribirse, que apoya muchísimo al canal y se los agradeceré bastante. Sin nada más, compártanlo con sus amigos y tú qué opinas. Déjalo en la caja de comentarios y no olvides compartirlo con tus amigos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.